Hola amiguitos de Uyuni, bienvenidos a esta crítica de la Mesías, esa serie que ha dado tanto revuelo, serie de los Javis, Javier Calvo, Javier Ambrosi, sobre creencia, fe, heridas, familias disfuncionales, vamos a hablar muchísimo acerca de este fenómeno también, esta serie que se convierte en una de las mejores del año y una de las mejores que hayamos podido ver nunca, como decía, así que vamos allá. Pues sí, amiguitos, La Mesías, esta serie que contiene todo lo mejor de los Javis, yo creo que han madurado, esas obsesiones sobre la cultura pop, la religión, las creencias e intentar ser mejores. En esta no iba a ser menos, nos cuenta la historia de una familia un tanto disfuncional, de Montserrat y sus hijos Irene y Enric, que comienzan a ver los designios un poco de su madre a través de los actos un poco locos que empieza a hacer. Va a ser una serie que habla de esos años 90, de esa España, de post-expos, post-olimpiadas, en la que queríamos ser modernos, pero que todavía toda esa población de interior, de los pueblos, sigue siendo más atroz que nunca, ¿no? Es ese versus progreso, versus las costumbres de siempre, los tabúes de siempre. Era un país, por tanto, España que estaba construyendo una identidad dentro de ese pueblo, ¿no? Y temas como la homofobia, los desplazados, las minorías, los cultos, eran tabúes, ¿no? Las cosas diferentes aún eran tabúes, ¿no? En los 90. Y también hay una cuestión muy interesante, que sin entrar tanto como entraba la televisión en veneno, ¿no? La importancia de, como altavoz social de la televisión en los 90, cuando se privatizan las cadenas, hay algo de esto, ¿no? Como de esa influencia, ese altavoz para fenómenos latentes. Digamos, lo que ahora serían los nichos o los temas nicho, ¿no? Pues empieza un poco toda esa, no solo leyenda, ¿no? Sino esa realidad en los años 90, que transitan muy bien los Javis a hablar en una entrevista que les gustaba mucho hablar en sus historias a través de la época, ¿no? Y así como en La Llamada era una versión luminosa de esta La Mesías, podía ser una versión cómica, ligera, aquí nos adentramos en un lado oscuro, en un lado más maduro, en un estudio absolutamente maravilloso de personajes y, sobre todo, que cada capítulo casi, casi va a más y a más y a más. Yo creo que el 3, 4 y 5 son el prime de esta serie. El trabajo con las niñas es espectacular. El sentimiento de las escenas, la emoción, la garra, ¿no? Confirma a los Javis como autores, yo diría absolutamente, y nos adentra en un sitio que me parece muy interesante de analizar, ¿no? Estos creadores, nuevos creadores que surgen del underground madrileño, del microteatro en este caso y de, como han dicho muchas veces, o como decía la encuesta, quiero dejar de que, o sea, quiero que dejes de poner copas, ¿no? Entonces es como este fenómeno de los pequeños autores que nadie cree en ellos, nadie les da bola, por así decirlo, y que poco a poco se van convirtiendo en casi elementales, ¿no? De la ficción española. Yo creo que ha sido un camino muy largo, un camino muy relacionado con la Mesías también, ¿no? De superación, de, bueno, estos mequetrefees quienes son, y de cómo poco a poco con su trabajo, con su mimo, con su visión también, ¿no? Con su exposición a personajes muchas veces no normativos, con su trabajo excelente de actores, pues han ido poco a poco ganando el corazón de todos aquellos que no creían y que en general no creen en los fenómenos underground, ¿no? Y se ha convertido, bueno, pues en todo lo que son, ya sabéis, nadie, por lo menos en España, tiene que hablar demasiado a los Javis, todo el mundo los conoce y en general todo el mundo los aprecia, ¿no? Porque hacen ese tipo de historia libre o al final acaba siendo eso y se nota la garra al corazón, ¿no? Yo he tenido una discusión con un amigo sobre La Llamada, no, pero es que una película no simplemente tiene que tener garra y yo ya, claro, ok, pero es que la garra falta tanto en estos días, ¿no? Es algo que nos arrebate, que nos diga, uy, quiero seguir con estos personajes y no muchos directores trabajan tan bien los personajes como lo hacen a través de esta serie estos dos talentosos, yo diría, directores, ¿no? Entonces es como una especie de venganza con el tiempo, de ascenso también, de que nadie les da importancia en un primer momento y después ya del fenómeno de La Llamada en el Teatro Lara, pues empieza a hacer todas esas ficciones que nos han cautivado, ¿no? Paquita Salas o también La Veneno, ¿no? Aquí yo creo que es su serie más madura, como decíamos, la serie donde más claroscuros hay, donde más dilemas hay, donde más contenido dentro de los personajes hay y donde nos vamos a basar, aunque ellos digan que no y ellas digan que no, en la historia de las Flos Mariae, ¿no? De este grupo católico cristiano que cantaban, ¿no? A Jesucristo y a Dios y sobre las vicisitudes, no solo de ellas, a la hora de generar ese fenómeno viral, sino de la familia, de lo que viene detrás, del backup. Yo creo que lo importante de la serie al final es entender todo eso, entender todo ese núcleo familiar que comienza, pues, con una madre con dos hijos que no quiere saber casi nada del mundo, que se destruye cada noche, que cada día tiene un novio diferente, y que los niños ven todo eso de una forma cruda, ¿no? Tal cual. Las idas y venidas de una madre probablemente hoy diagnosticada de trastorno de personalidad, límite o de bipolar, probablemente. Digamos, la serie es una ficción que habla mucho de los temas mentales, de una forma muy serena, muy honesta y muy aquí, ¿no? Nada de exageraciones, nada de locuras, nunca mejor dicho. Y de cómo mucha gente ha crecido en ambientes tóxicos, por un lado, en ambientes en los que los niños eran expuestos a cosas que no debían ver, horrores cotidianos también, toda esa recreación de esos 80s, 90s, está muy bien, ¿no? De esas paredes, de esos lugares, de esos barrios, de esos cuchitriles también, ¿no? Se ve muy bien. Y la mirada triste, por ejemplo, en esta Irene, joven, vamos a ver tres épocas, la de Irene y Enrique jóvenes, niños, la de adolescentes y la de adultos, ya interpretados por Macarena García y Ruller Casamayor. Y luego, las niñas que tienen Montserrat, en este caso la madre, que también es interpretada por Ana Rujas, por también Carmen Machi en su versión adulta, en su versión anciana, y por Lola Dueñas en su versión madura, ¿no? Intermedia, que yo creo que es la más interesante, lo que más jugo va a dar, ¿no? Absolutamente una serie que va a transitar también sobre lo terrorífico, en sus primeros capítulos, da absolutamente yuyu, me pica la piel, casi quiero dejar de mirar la pantalla. Es terrible, es un terror cotidiano, que es más terror que muchas películas, y que luego va a ir a sitios como el integrismo religioso, cómo interpretamos la fe, las convicciones, las creencias, y es en este caso lo católico, lo religioso, ¿no? Cómo también el personaje de la madre, a su favor, usa el hecho del aislamiento. Vamos a ver a lo largo de la serie cómo aísla a su familia en un caserón. No quieren saber nada del mundo. Es una actitud muy de los extremistas, ¿no? De las sectas también, y de cómo impiden que estas niñas tengan contacto, relación, respiren el mundo exterior, ¿no? Hay una gran analogía también sobre lo exterior, lo interior, los cuentos de hadas, las mentiras a las que nos vemos sometidas por nuestros padres normalmente, o nuestro entorno, los bloqueos, los traumas, las heridas. Es una película absolutamente que habla sobre personajes heridos, ¿no? Y de cómo somos consecuencia de los que nos cuidan. Bien, mal, como sea, ¿no? Es una serie también que habla mucho de supervivientes, independientemente del carácter que tenga cada uno, de lo que nosotros enjuiciemos en eso. Habla de cómo sobrevivir, de cómo proseguir día a día, ¿no? Y nos trae unos personajes absolutamente fascinantes, ¿no? Podríamos empezar a hablar de Montserrat, de esa madre que honrarás a tu madre, ¿no? Es el lema de la serie y que es el personaje principal absolutamente de todo, los designios que vamos a ver de las consecuencias en estos personajes adultos, ¿no? Esa figura de la madre, como decíamos, con problemas mentales, personalidades, límites, tendente a los delirios, también a estar bien, a estar mal, ¿no? A los cambios de humor. Y que, de alguna forma, en un momento decide que puede salvar el mundo porque se ve iluminada por las ideas, por la palabra de Jesucristo de Dios y a través de ello expone, ¿no? Comunica todos sus intereses a las hijas y las vicia, de alguna forma, a probablemente ser la persona que ella nunca pudo ser, que en busca de esa fama, en busca de ser actriz, en busca de repercusión, focaliza, ¿no? Como ocurre en muchos casos, no estoy acordando ahora de las hermanas Serena Williams, de cómo los padres traspasan, ¿no?, los anhelos a los hijos y hacen que esos sean sus deseos, ¿no?, los que probablemente tuvieran esos hijos per se, ¿no? El personaje de Montserrat, aquí estamos viendo a Lola Dueñas, maravillosa, absolutamente maravillosa, corta la respiración, da miedo, a veces es entrañable, a veces es cómico, es una mezcla de todos los componentes de la España más profunda que tienen todo eso, ¿no?, de esas señoras que dan miedo y de esas señoras que te partes de la risa de lo loquísimo que está pasando y de esas señoras que han impedido a una generación crecer, de alguna forma, ¿no?, en un ambiente normal, ¿no?, cotidiano, ¿no? Aquí las diferentes facetas de esta madre de Montserrat son alucinantes, para mí es el mejor personaje, junto con Irene y junto con Pep, de los que ahora hablaremos, y sobrevuela toda la serie, es imposible escapar, ¿no?, del influjo casi de Lola Dueñas, de Machi o de Ana Rujas, y además las tres lo hacen espectacular en cada una de las épocas, ¿no? Habla, como estamos viendo en esta foto, en la serie también mucho de exilios, de irse y de encontrar un sitio, también es una de las máximas en el cine de los Javis, ¿no?, encontrar tu sitio, entender tu sitio en el mundo, ¿no? Como decíamos de esta Montserrat, hay esta pátina, ¿no?, sobre sanaciones, esa España negra, sectaria, sobre los iluminados religiosos que abundaron, ¿no?, como setas, las caras de Belmez, todos estos fenómenos un poco paranormales, ¿no?, los curanderos del pueblo, toda esta cosa que se malinterpretaba con lo religioso, y se quería, digamos, tirar ese lazo a lo espiritual, se malentendía de alguna forma, ¿no?, las enseñanzas o las creencias religiosas con el oportunismo y con el sacar partido, tajada de todo eso. Como decíamos, es un personaje que a través de esas revelaciones, tiene, de Jesucristo, empieza a escribir, ¿no?, empieza a usar a sus niñas para hacer música, ¿no?, para transmitir su mensaje, para salvar al mundo, ¿no?, como alguno de los capítulos se llama. Y, por tanto, vamos a ver, recordar que puede haber algún spoiler, así que, porque es como muy complicado hablar de la serie sin tocar alguno de los temas, pero es absolutamente demencial, ¿no?, la capacidad de análisis que tienen de personajes los Javis, la capacidad que tienen para conmovernos, yo creo que es una palabra difícil hoy en día, de que una película, una serie, te tenga absolutamente mirando todo el rato, y de la verdad de esos personajes. Nada está al azar, nada está porque sí. Simplemente quizá hay algunas escenas o un capítulo como el del final, que a mí no me convence del todo, no la resolución, sino el orden donde está colocado, ¿no? Pero todo, o sea, absolutamente no puedo dejar, o no aparto la mirada de la pantalla, ¿no?, por todo lo que les pasa a estos personajes. Podríamos hablar también de la figura de Pep, de Albert Pla, que a mí me ha sorprendido, madre, 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 que queda en un principio, es la figura del padrastro, del que se encuentra, de la que la introduce al mundo religioso, para poder salvar a esta Montserrat que estaba absolutamente perdida en la vida. Y tiene una evolución como muy interesante de monstruo al lugar teniente, casi, ¿no?, del que está detrás, en las sombras de Montserrat, ¿no?, del consorte. Demuestro absolutamente cuando esas escenas de que están tomando sopa, me dan una tensión, me dan mucho miedo real, un miedo mucho más real que el de monstruos con venas y con lengua saliendo y todo esto, ¿no? O sea, son los monstruos modernos, ¿no? Las personas reconvertidas, ¿qué peligro tienen también, no?, si también acogen lo religioso como extremo, ¿no? Todo lo que se acoge como extremo, pues tiene peligro de que nos consuma, de alguna forma, que se coma a la persona. En este caso, es así, ¿no? Pero es muy interesante, muy, muy, muy interesante, me gusta este personaje por la evolución que tiene, ¿no? Cómo al principio está al frente, cómo al principio percute, cómo al principio penetra, ¿no? Es también como un eco de esos machismos de los noventa y cómo se va retirando para ser, digamos, el ayudante, el que está en segundo término, el que equilibra también a veces, porque las actitudes que tiene el personaje de Montserrat, de la madre, son absolutamente demenciales a veces, como media entre el universo adulto y el universo infantil. Un universo que vamos a tener muy en cuenta porque van a ser casi siempre niñas, nunca mejor dicho, aunque crezcan, ¿no? Es decir, como no tienen contacto con el exterior, vamos a vivir todo eso, ¿no? Y vamos a encontrar un personaje muy interesante, ¿no? Como ese tipo de mantenimiento dentro de una iglesia que ayuda al obispo, ¿no? Ese tipo que está ahí detrás, el recogepeines, ¿no? El sabueso casi, ¿no? Y alguien que se agarra a la salvación por una vida anterior que entendemos complicada, se agarra a esa religión como salvación, ¿no? Y ambos van a convertir, tanto Montserrat como Pep, esa motivación sobre la fe, sobre la creencia, lo que nos ayuda a entender el vacío, a entender las heridas, a recapacitar los errores, a seguir adelante, ¿no? Porque hemos sido probablemente personas atroces. Es una serie que habla mucho sobre las personas atroces y las consecuencias de que nos cuiden personas atroces. Absolutamente es uno de los temas de la serie que siempre está pululando por casi todas las escenas, ¿no? El influjo, la influencia de lo atroz y de cómo encontrar la ilusión en otros sitios, ¿no? Estamos viendo aquí el personaje de Rougier, el casamayor de Enric, que es interesante, ¿no? El personaje de Enric va a sufrir bloqueos cada vez que lo tocan, cada vez que hay contacto humano, ¿no? Probablemente, y sin, probablemente, derivado de algún trauma que luego vamos a ver, ¿no? A él se le aparece una especie de alien, de amigo imaginario, cada vez que tiene ese conflicto con el contacto, con lo sexual, con el amor, ¿no? Y vamos a ver que posiblemente sea por un abuso que tuvo cuando era niño, ¿no? Y también vamos a ver entre los hermanos, Irene y Enric, esa sensación de abandono, ¿no? De que tiene Irene cuando, spoiler, Enric se va de la casa, ¿no? No aguanta más, también están. Lo interesante también es ver esa relación entre adolescentes tardíos y niñas, en este caso, y de cómo quieren o entienden que hay un mundo más allá de esa casa. Por tanto, y lo que vemos en la serie es que debe sanarse, ¿no? Por eso tiene ese viaje a la India también y una intensísima relación materno-filial, ¿no? Casi esta cosa, ¿no? De Iripo también, ¿no? Hasta qué punto estamos conectados con nuestra madre, dependemos, estamos enamorados incluso, ¿no? De nuestra madre. Por lo tanto, genera un personaje muy rico, muy interesante. A mí, cuando es adulto, me interesa un poquito menos, pero ya es una cuestión de que pierdo un poco el hilo, me agarro a otros personajes que me parecen más interesantes, como el que vamos a hablar. Aquí estamos viendo a Enric, el capítulo este de Cantando bajo la lluvia con las niñas, parece de una hermosura, de una verdad, de una cosa que hemos visto muchas veces, de quién nos ilusiona en la vida, ¿no? Quién trata de hacernos ver que este estercolero puede ser el mayor y más bonito bosque de hadas o de cuento de hadas, ¿no? Es increíble este capítulo sobre la ilusión, sobre quién nos quiere, sobre quién nos hace ver el mundo muchísimo mejor de lo que es. Y es bastante increíble toda esta sección del capítulo 3, 4, 5, parece el prime, ¿no?, de esta serie y donde mejor apunta, donde más corazón tiene también, ¿no? Podríamos pasar también a hablar de Irene, Macarena García, además que hace, cuando es en su versión adulta, un personaje muy alejado de lo que había hecho hasta ahora, más comedias o más personajes más livianos, aquí es una tipadura, una tipa forjada a sí misma a través de la desesperación de esta vida, ¿no?, que ha tenido con esta madre o esta vida desestructurada también, ¿no?, en la que ha tenido que ver tanto, ¿no? Nunca mejor dicho, una superviviente, una persona que estudia costura, es decir, alguien que construye desde cero su traje, su piel, eso va a ser muy interesante a lo largo de la serie, y alguien que va a intentar curar heridas, pero que como vemos tiene una quemadura, en una de las escenas se ve, que no se va a curar, y que va a tratar siempre de ocultar esa herida. Es decir, los simbolismos, digamos, las sensaciones que tienen los personajes se van a ver representadas a través de, físicamente incluso, ¿no?, de cómo muestran o cómo quieren esconder, ¿no?, o cómo intentan borrar también, ¿no?, cuando ocurre el tema de resurrección, todo esto, pues también empezamos a ver ese tipo de consideraciones, ¿no?, sobre nuestra identidad, sobre cómo no nos gusta que la gente sepa quiénes fuimos antes, cómo intenta ser ese personaje, Irene, lo que es de ahora en adelante, y cómo quiere olvidar ese pasado, ¿no?, tan terrible, tan terrible absolutamente. Y, por ejemplo, vamos a tener un ejemplo muy claro de esto, en una escena, ¿no?, se ve que Irene no quiere ser madre, que está intentando tener un niño, pero toma pastillas anticonceptivas, ¿no? Por tanto, va a querer cortar las líneas del linaje de Cuajo, no quiere que prosiga casi ese gen de la locura en su descendencia. Entonces se ve muy claro, ¿no?, el posicionamiento que tiene, que de alguna forma la va a convertir en otro término como era la madre, ¿no?, esa cosa seca, autoritaria, en la que no puede haber otra idea de las cosas. Es interesante cómo nos relacionamos con nuestros padres, cómo seguimos siendo ellos de otra forma, ¿no? O sea, intentamos mejorarlos, pero la serie se ve todo eso, ¿no?, cómo no podemos escapar de la influencia, ¿no?, de que tenemos un ADN claro y aunque nos criemos socialmente hay algo que pesa, hay algo de raíz que está, ¿no?, y cómo se refleja muchas veces en las personas, ¿no? Es curioso también porque en esta herida la madre le dice algo así como, nada, eso déjalo al aire que se seca, ¿no? Es decir, no le da importancia, se podría quizá haber curado, pero la madre una vez más como, nada, no le da esa importancia, ¿no? Entonces se posterga la herida y se ve esa herida que tiene aquí en la sien, ¿no? Es decir, hay un egoísmo, su madre no dejó curarla de alguna forma o inconsciente, consciente o inconscientemente, y esto es otro reflejo, ¿no?, otro traspaso de ese problema mental, ¿no?, que tiene esa madre. Por tanto, en la zona en la que vemos que el capítulo este del Festival de Música, que al final no se nos desvela que ha llamado al teléfono de Esperanza y por tanto también a Asuntos Sociales, por cierto, muy gracias a la escena que sale Nacho Vigalondo, de agente de Asuntos Sociales, vemos todo esto, nos conforma a la superviviente solitaria, ¿no?, a la persona que se ha forjado a sí misma, esta Irene, que tiene tanto que contar, de la que tanto queremos saber, sea por lo que vemos o sea, por la omisión, por la elipsis que no vemos y que nos sugiere, entendemos, queremos adentrarnos más, ¿no?, en este personaje apático en primera estancia de Macarena García, de Irene, y vamos a querer saber qué es de ella, ¿no? Hay como puntos muy interesantes de personaje apático que quieres entender y eso es otra de las cosas que la serie consigue, que personajes que al principio o de primeras no vas a querer ir con ellos, no puedes dejar de mirarlos y de intentar saber qué les ha ocurrido. Es una serie que queremos saber qué ha ocurrido, ¿no? Una serie, por otro lado, también, con ecos, por ejemplo, el cine de Greg Haraki o Wong Kar-wai, también hay homenajes, vamos, novelados, copias casi, ¿no?, de planos en la moto o el tema con el alien, ¿no?, de Joseph Gordon-Lewitt. Y hay una cuestión, sí, de copia, ¿no? Como quizá a veces hacía Dolan y algo de esto, pero la serie vuela independiente, yo creo. Tiene una fuerza, un carácter único, yo creo, ¿no? Y es particularmente esta historia, ¿no? Que venga también relacionada, es referenciada por la historia de Flos María, que parece que es aproximadamente lo que cuenta la serie, ¿no? Esta familia disfuncional, esta madre soltera, decididamente lo hace así y de cómo a través de las revelaciones de la música, pues intenta que sus hijas sean lo que ella nunca pudo ser, ¿no? Parece que esa es la historia, pero bueno, ambas partes lo niegan, habrá partes de verdad, partes que no, de ficción, pero es curioso también, ¿no? Cómo también muy relacionado con los fenómenos virales de los 2000, como lo que decíamos, ¿no? Lo minoritario se expone, ¿no? A la gran audiencia y eso es también algo de lo que habla la serie, ¿no? Es, por tanto, en este resumen, ¿no? De personajes Montserrat, Pep, Irene, Enric, podríamos hablar miles más de cosas y luego las niñas, las niñas están absolutamente espléndidas, la niña que hace de Aina, de niña, bueno, es un escándalo, ¿no? Y de cómo crece todo esto también la, de alguna forma, la confrontación de creencias o lo relacionado o lo que no creemos que sí, pero que se parece muchísimo, las creencias, ¿no? Lo católico versus lo pagano. Vamos a ver esa comuna hippie, ¿no? En las que hacen rituales de ayahuasca y va a dar igual sobre el extremismo religioso católico o sobre la comunidad como una hippie librepensadora, ¿no? Se trata de integrarnos dentro de una comunidad, al final, lo que es una sociedad o tener amigos o ser una persona dentro de lo social, da igual. Se trata de entender el dolor, los traumas, sea el marco que sea. Intentar agarrarnos a cosas, a personas para sanar o a términos, ¿no? O a creencias, ¿no? Como lo religioso o en este caso esa comunidad, ¿no? De mujeres. Es curioso como casi son reversos tenebrosos lógicos de alguna forma todas estas cosas sobre lo que significa la el creer dentro de esta serie, ¿no? En la Mesías, ¿no? Y también vamos a tener una consideración muy importante de lo que significa no salir de casa. Los universos interiores, los infiernos interiores que han sido muchas, muchas, muchas casas a lo largo de los... Bueno, de la historia de los 80, los 90, y sobre todo en una idiosincrasia tan loca como la española, ¿no? Que tiene tanta mezcla de cosas de televisión, fama, pueblo, ciudades, creencias loquísimas, ¿no? heredadas, hay algo de eso, ¿no? Ese aislamiento que vemos en la serie con las niñas, ¿no? Que se les otorga, o sea, se los sufren, mejor dicho, ¿no? Esas niñas para fabricar perfectamente como jarrones de barro a esas personitas, a esas mini personas, ¿no? Con el extremismo religioso como salvación y como lo que a mí me convenga decir va a ser lo que tienes que hacer para salvarte, ¿no? Entonces, todo van a ser reglas, todo van a ser contradicciones también cuando se malentiende una creencia a lo religioso, es una cuestión terrible por eso, ¿no? Porque todo va a estar justificado cuando te portas bien o cuando te portas mal por lo religioso, ¿no? Es una negación, pero también es una negación del mundo exterior, por ejemplo las escenas estas de las cartas del príncipe Felipe, ¿no? Ahí lo veréis lo que es, ¿no? Que es como que te quedas joven, ¿no? Al final, de alguna forma, como opuesto a lo que hacía Enric con esos vídeos y esas coreografías de Bailando Ojo a la Lluvia, de traer ilusión, de alguna forma esas cartas son ilusión desde el lado tenebroso de la madre, ¿no? Cuando alguien te hace creer algo, ¿no? Un cuento, una mentira, es una filmografía de la de los Javis muy sobre los cuentos de hadas, en este caso oscuros, sobre cuando a través de creencias, ilusiones, proyecciones, como queráis llamarlo, nos cuelan las mentiras, ¿no? Y sobre todo sobrevivimos a través de las ficciones, de los imaginarios, de los mundos increíbles. hay como totalmente un choque de trenes de esos conceptos, ¿no? Sobre la ilusión verdadera y sobre la ilusión mentirosa, ¿no? Que nos casi nos inducen a creer en eso, ¿no? De ahí que cuando ocurre de nuevo spoilers, estamos hablando con spoilers, esa huida de Cecilia, el personaje interpretado por Amaya, magníficamente, ese capítulo es otra barbaridad, otra barbaridad y algo que muchos sabíamos o intuíamos, ¿no? La calidez, el talento que tiene Amaya, ¿no? Más allá de la música. Pero ese escape es Cecilia donde se entiende que hay algo más afuera de esa catarsis, ¿cómo no vamos a a a vivir catarsis, ¿no? O sea, las necesitamos vivir, necesitamos vivir cambios, al final la catarsis es un cambio casi de piel o de cara o de imagen o de lo que queráis, ¿no? O de vida o de circunstancia y cómo necesitamos a alguien que se va a quedar cómodo en el aspecto de cuando le mienten, de cuando le manipulan y otros que no, que van a querer romper el caparazón, ¿no? O la cúpula de hielo o la cúpula transparente o las cárceles de cristal, ¿no? Es una serie, por tanto, que abarca, bueno, podríamos hablar miles de cosas, miles de detalles, miles de diálogos, pero que es una serie, como estaba viendo aquí en esta foto, de miradas, absolutamente entregadas las miradas de los personajes a su sufrimiento, a lo que necesitan, a lo que narrativamente les impide seguir y sobre todo con ese peso durante toda la serie, casi toda la serie es un impedimento, ¿no? Es una, es un muro contra el que tienen que luchar o es un muro que tienen que saltar, que no tienen los elementos o la seguridad pertinente para hacerlo, ¿no? y es una, como vuelvo a decir, una serie fantástica, una serie de estómago, de tripas, una serie que tiene algo más, que nos comunica algo más, que igual que en analogía con sus personajes, casi es una revelación la serie en sí, ¿no? Yo hasta ahora me habían gustado más, menos los Javes, moderadamente, algunas cosas más, otras menos, pero aquí yo creo que es el do de pecho y donde realmente hay que empezarles a tomar en en serio, literalmente en serio, porque creo que hay algo más, que hay algo necesariamente de narradores, ¿no? que quizás hasta ahora no se había visto tanto, no se integraba tanto, o no se hablaba tanto, ¿no? o no se admitía tanto también, interesante esto de admitir o no las cosas, ¿no? como muchos de los personajes hacen o no. El hecho, como decía, ¿no? de esa escena de Cantando Baja la Lluvia, de usar el cine como evasión para afrontar el horror de la vida, me parece chapó, diez, es una cosa que hemos visto mucho en el cine, pero es que siempre va a funcionar, siempre va a funcionar, porque vamos a ver momentáneamente cómo escapar del horror, a todos nos gusta escapar del horror cotidiano, ¿no? de ese encuentro con la suegra, de esa cena de domingo, esa comida de domingo a la que no quieres ir, ¿no? Aquí estamos hablando de cosas más livianas, pero me entendéis, ¿no? Es como esta cosa de que el mundo que nos rodea siempre tiene rejas, ¿no? O las circunstancias son rejas, o son estercoleros, o está podrido, ¿no? Muchos de los comportamientos de gente que conocemos son estridentes, innecesarios, gratuitos, egoístas, ¿no? Es una serie también que habla mucho sobre el egoísmo, ¿no? Entonces, cuando hay una serie que te hace ver, ¿no? que se pueden generar espacios de amor, o ser muy cursi, ¿no? O espacios donde hay lugar para el sueño, para soñar, para cambiar las cosas a golpe de imaginación, es interesante, siempre me va a interesar, siempre me va a interesar porque es casi el único escape, vamos a decir, integral del ser humano, ¿no? Hay otros escapes, drogas, como también se ve en esta serie, gurús, gente que te dice cómo ser o cómo hacer, pero al final el verdadero escape es soñar, es imaginar, es crear, es cambiar tu realidad a través de la imaginación, de hacer la vida mejor a los demás, como queráis verlo, ¿no? Suena a cursi, sí, pero realmente es la vía más, yo qué sé, la que considero más íntegra, ¿no? Más moralmente increíble, o algo así, si se puede decir. Y me parece que haya gente que lo haga a otra gente que bien no entiende la circunstancia en la que está o bien si la entiende, pero querer salvar a los demás a veces no es posible, pero por lo menos intentarlo, ¿no? De este estercolero del mundo en el que vivimos muchas veces y que incluso lo fabricamos, es decir, el estiércol lo fabricamos los humanos, básicamente por el mundo es perfecto, está guay y somos nosotros los que estropeamos un poco todo, ¿no? Hacer películas para crear un mundo estable, más o menos, ¿no? O de fantasía, pues es magnífico, ¿no? También nos vamos a encontrar como contrapunto y como esta cosa que me interesa mucho en los personajes, los traspasos que comentaba, ¿no? La despedida que tiene Irene, Macarena García, la adulta, de Montserrat, veréis esa escena de Carmen Machi, que Carmen Machi tiene, por cierto, una escena de comedor en los últimos, bueno, es una barbaridad, Carmen Machi, pero bueno, ya sabíamos que era una barbaridad, pero es una barbaridad, esa escena de Macarena García y de Carmen Machi es got, increíble, pero vemos, como decía, esos traspasos, cómo Irene se comporta, cómo se comporta Montserrat, con esa frialdad, con esa sequedad, llamando la atención a Cecilia, en ese tanatorio, es ese traspaso casi inevitable de la sangre de donde venimos, y de cómo no podemos escapar nunca de los traumas, los traumas no desaparecen, sólo pueden de alguna forma integrarse, meterlos dentro y fagocitarlos y convertirlos en otra cosa, pero algo de eso va a estar ahí siempre, porque no se pueden borrar y todas esas experiencias que no vamos a poder borrar nos van a convertir en las personas que somos, en esa evolución de personas que somos. Aquí estamos viendo también imágenes de rodaje, Javier Calvo con Roger Casamayor o Ambrosi con Amaya, esta escena también de la huida, del correr, también maravillosa, o de Pep, Albert Plama ha sorprendido muchísimo, tiene un tono muy interesante a lo largo de la evolución que tienen los capítulos, también cuando es viejito y de cómo los que creemos que tienen el poder que no vamos a salir nunca de esa, luego al final son desgraciados, cuando son más mayores o más viejos o desgraciados o no son tan fuertes, no son monstruos tan grandes a los que no podemos cortar los cuernos o las piernas, o sea, al final otra de las lecturas de la serie es que podemos sobrevolar sobre nuestros miedos más reales, que al final son la gente que nos rodea, nuestra familia o las relaciones que hemos tenido con la gente que supuestamente nos quiere más. Por tanto, como digo, pues una serie de diez, espero no haber hecho demasiado, pero bueno, ya os lo avisamos, spoilers, para que la disfrutéis, la serie, todos los capítulos se van a disfrutar, tienen escenones, escenones totalmente y dirección, actores, guión, el guión, se nota que esta gente viene al teatro y se nota, yo siempre lo digo cuando alguien viene en el teatro, que cuida, que mima los detalles de las relaciones de personajes, de los diálogos, de la estructura casi de la historia, es decir, ahí hay un trabajo un poco más, sí, más complejo que lo que habitualmente nos muestra el cine, que a veces son esbozos, ¿no? o borradores casi de una historia y de personajes, aquí se nota que hay gente que viene al teatro detrás y que arman férreamente los personajes que viven dentro de esta historia, que podríamos decir de fábula, de horror, de ilusión y de supervivencia, ¿no? Esta mesías, pero sobre todo de cómo de importante es los que nos marcan y cómo de importante es integrar a los que nos marcan aunque haya sido de forma dramática, es una serie que habla mucho de esos temas y de los lugares en los que vivimos, de los lugares en los que nos odiaron, de los lugares en los que nos metieron a la fuerza, casi, ¿no? De las construcciones también sociales, es algo muy interesante que habla la serie y de cómo todo influye al final. Quizá la sociedad que tenemos es como es porque es un reflejo muy fuerte de muchas familias como esta, probablemente, que haya, no sé, pues tanta violencia verbal, física, tanta crispación, es un reflejo también de la sociedad que somos y que somos por algo, porque venimos de estos padres y de estas madres, ¿no? Y de estos extremismos también a la hora, quizá no tanto como en la serie, pero me entendéis, ¿no? Estos extremismos a la hora de entender un niño que quiere ser actor y los padres no están de acuerdo con eso, con el arte, porque no es seguro, vete al dinero, a lo seguro, o sea, de entender ciertos condicionantes que siempre va a haber y que la serie, aunque no hable de eso, habla de eso, ¿no? De intentar dejar ser a la gente lo que quiera ser, también. Es algo muy interesante, ¿no? Aquí estamos viendo imágenes de rodajes con Ana Rujas, se nota más producción también en la serie, se nota un tono noventero también en la textura, en los ambientes, en la dirección de arte, en la fotografía, en el tratamiento, también en diferentes formatos, VHS, mini-DV, cuatro tercios, bueno, ahí, ahí, También, sobre todo, en la parte central, esta cosa de las CRTs, las telers de tubo, y de cómo la televisión realmente a partir de los ochentos o todos los noventa nos cambia la vida, ¿no? De cómo entender la sociedad que nos rodea y de cómo entender los fenómenos también que nos rodean. Por tanto, amiguitos, amiguitos del Progressive, pues, poco más que decir de la Mesías, recordar que nos ayudáis muchísimo comentándonos en redes, siguiéndonos, suscribiéndose en YouTube, que es nuestro núcleo central, comentándonos, todo eso nos ayuda muchísimo, fijaros que lo digo al final, no he intentado ser pesado durante la mitad, o sea, mostrarse a una persona honesta, pero, también decir que todo esto es un gesto muy sencillo, muy simple, gratuito, que nos ayuda mucho, y que hace que el canal se vea más, que los vídeos lleguen a gente que le pueda interesar, que al final es bonito cuando lees un comentario, el otro día lo leía, ¿no? Qué suerte que el algoritmo me recomendara este vídeo de Amelie, ¿no? Todo lo que estás comentando con esas sensaciones, con esa emoción, pues que llegue a alguien que no te conocía es bonito, y también la capacidad que tiene, ¿no? La red de encontrarnos gente que opinamos parecido, ¿no? Sobre los temas y sobre el cine, y que nos podemos ayudar casi entre toda la comunidad cinefilada a entender esto, ¿no? De la importancia que es que como sucede en la serie, alguien te haga llegar algo que igual, pues te cambie un poco, ¿no? La forma de ver las cosas. No estoy diciendo que nosotros lo comemos, pero que es bonito llegar a alguien que le pueda gustar cuando hace 20 años no podía ocurrir, ¿no? Que hubiera un contenido de cine underground o hecho desde otro lugar, ¿no? Entonces eso, que nos ayuda muchísimo, amigos, que es la leche cuando lees esos comentarios y se ve reflejado un poco esa comunidad, también nos podemos hablar, ¿no? Esa comunidad de hippies, pues nosotros, esa comunidad cinefilada es bonita también cuando se encuentra, cuando ocurre, y cuando de alguna forma sana, ¿no? Aunque sea muy loco decir esto, pero cuando de alguna forma te ayuda en ese recoveco del día que tú decidas, pues pasar el rato, ¿no? Con nosotros o con cualquier canal, el que sea. Me pongo, si es que me pongo yo un tontorrón, porque es que creo realmente en que el poder, ¿no? Suena muy mesiánico también, el poder de la red, de que gente que se debe encontrar se encuentre y que gente que debe disfrutar de cosas que no ni sabía que sabía disfrutar, pues te lo haga también. Sean videoclips, programas como este, recetas de cocina o ver la misión, la vocación de tu vida en un vídeo del que no tenías o no habías hecho cuenta. Así que nada, amigos, nos vemos en un próximo vídeo o directo de Amantes de Uyuni. Amantes de Uyuni.